Guadalajara, el universal. Guión otro policía de la zona metropolitana de Guadalajara fue asesinado la noche de lunes por sujetos armados en el fraccionamiento Villas de Terranova, el municipio de Plaja Omulco. El reporte indica que el hecho ocurrió alrededor de las 21 horas, cuando el grupo armado que viajaba en varios vehículos le cerró el paso al oficial, que se desplazaba en su auto Chevy Blanco con placas del Estado de México, y disparó en su contra con armas largas. Elementos de la policía municipal se dirigieron al sitio donde ocurrió el hecho e identificaron a su compañero, José Luis Flores Simbrón, sin vida y con el uniforme puesto, pues acababa de salir de su turno. El policía asesinado se desempeñaba como comandante del sector 1 del municipio y según el presidente municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe, era un policía excepcional, honorable y una referencia a la institución. El edil lamentó el hecho a través de sus redes sociales, y expresó sus condolencias a la familia del elemento abatido. El estudiario de Tlajomulco El estudiario de Tlajomulco El estudiador de Tlajomulco